Esto es puro franquismo ya. Si permitimos que esta ley se apruebe, esto va a ser igual que el franquismo. 25 de enero de 2015. Estamos en la manifestación convocada por las marchas de la dignidad, contra la represión y por la no aplicación de la ley Mordaza o como algunos la denominan, ley de seguridad ciudadana. Te quiero hacer algunas preguntas en relación a la convocatoria de hoy. ¿Cree que esta ley Mordaza o como ellos la denominan, ley de seguridad ciudadana, es una ley reclamada por la ciudadanía innecesaria para la misma? En absoluto. Ya hay suficientes sondeos como que la rechaza. ¿Y entonces qué problemas cree que soluciona esta ley para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas? No, este gobierno, como los anteriores, estos gobiernos de la troika, no gobiernan para los ciudadanos. Estos gobiernan para la casta, gobiernan para quien les manda. Ellos no tienen el poder, ellos tienen el gobierno. El gobierno, el poder lo tienen los de siempre. Hombre, ellos tienen mucho temor. No solo ellos, sino lo que se llama también la oposición más próxima a numerosa, los del PSOE, que gobiernan conjuntamente aunque estén ellos unos en el gobierno. Bueno, ellos saben que esta situación no se va a poder soportar más con esta paz social. Es exagerado. No llegamos a entender casi nadie en la ciudadanía cómo es posible que el conjunto de la ciudadanía no se rebele contra esta situación de precariedad, de miseria y de hambre. Entonces ellos, preveyendo que esto va a haber más recortes, el material de represión, ellos se llaman antidisturbios, nosotros llamamos represión, han invertido ya muchísimo dinero, pues hacen esta ley para cubrirse a las espaldas y para intentar coaccionar a la ciudadanía, limitándonos totalmente los derechos de reunión, de manifestación, de expresión, volviéndonos, retrotrayéndonos a la época franquista, en la que evidentemente ni los tribunales, porque los tribunales hasta ahora, cualquier situación que ha habido en las manifestaciones, han perdido todos los casos, desde el 15M para acá, han perdido todos los casos. Y como no se resignan, no se resignan a perder, son tan sinvergüenzas que lo han llevado al tema administrativo. Es muy importante, esto es una piedra angular para poder seguir defendiendo, luchando y exigiendo nuestros derechos, concretamente lo de las marchas, que es no al pago de la deuda, un empleo digno o renta básica, vivienda para todos y servicios públicos universales, gratuitos, entre comillas gratuitos, porque los pagamos con los impuestos, y para todos y todas. Pues muchísimas gracias por sus declaraciones y ojalá sea así. A vosotros. Para tapar sus chanchullos, para que no protestemos por sus chanchullos, y al fin y al cabo, los chanchullos que ellos han montado son los que nos perjudican a nosotros. Por ejemplo, ya veis, 127 familias a la calle. Eso es por lo que protestamos. Los trabajadores de Madrid Río, la ley Mordaza. Bueno, estamos con José Manuel Muñoz Poliz. Buenos días. ¿Qué crees que se llegan a conseguir, digamos, a poner en funcionamiento esta ley represiva, la ley Mordaza, como ellos dicen, ley de seguridad ciudadana? ¿En qué crees que va a salir beneficiada nuestra calidad de vida del día a día? Hola, buenos días. Bueno, yo creo que si la ponen en marcha a la ley Mordaza, al final lo que van a conseguir es que no podamos salir a la calle. Eso es lo que pretenden. Y lo pueden conseguir en buena medida, ¿por qué? Porque la gente puede coger miedo. Habrá gente que decidamos seguir adelante, seguir luchando y peleando por la libertad, ¿no? Pero habrá otra mucha gente que sí puede coger miedo. Quieren reprimir además con multa y penas de prisión, ¿no? Yo creo que ya es una vuelta al fascismo puro y duro y yo creo que o lo paramos o vamos a perder todo tipo de calidad de libertad. Y 400 de socios diarios, cosa que ni en los peores tiempos del franquismo. Puerta del Sol, continuamos con la movilización del colectivo contra esta ley injusta, la ley Mordaza, ley de seguridad ciudadana denominada por la... ¿Y cómo crees que se ve esta situación desde los países de América Latina, desde los países hermanos? Primero, hay incredulidad. Pues porque es el patrón del capitalismo el controlar todo lo que se oponga a su libre movimiento. Nos quita la libertad de expresión, nos quita la libertad, sobre todo, de salir, de estar unidos, de unirnos por las calles, la luchar. Es una ley que está preparada para el futuro que viene, que es un futuro de lucha de clase. La lucha sigue, hueste, 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 que viva la lucha de la clase obrera. Alejandro, como no podía ser de otra forma, el ambiente es reivindicativo de la misma, repleto de cánticos y consignas contrarias a la aplicación de esta ley Mordaza. ¿De la vida nos puede permitir a la ciudadanía mejorar con la aplicación de esta ley sin llegar a efecto? En nada. La respuesta es simple entonces, ¿no? En nada. ¡Liberta! ¡Cresas políticas! ¡Liberta! ¡Liberta! ¡Presos políticos! ¡Liberta! Con Elena, madre de Alfón, estamos en la manifestación convocada por la Marcha de la Dignidad el día de hoy, 25 de enero, en contra de la aplicación de la llamada ley Mordaza, o como la denominan desde las instituciones, ley de seguridad ciudadana. ¿Crees que esta ley, si llegara a aplicarse, cosa que todos deseamos que nos suceda, beneficiará en alguna medida al conjunto de la ciudadanía de este país? ¿A quién va a beneficiar? Esto solo beneficia a los que nos están haciendo el expolio y la estafa que nos están haciendo a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, para que aguantemos con la miseria y la esclavitud a la que nos quieren imponer. Entonces, esta ley solo la han pensado para someternos, no la han pensado para otra cosa. Entonces, ¿a qué crees que se debe ese empeño constante en la aplicación de la misma, si desde ningún punto de vista la ciudadanía ha reclamado o ha pedido su necesidad? Hombre, ellos tienen que defender, por un lado, un sistema económico y de producción, como es el sistema capitalista, y un régimen como el que están defendiendo, un régimen con una democracia, con una monarquía. Ellos tienen que defender lo suyo y la forma que tienen de hacerlo, en contra de los que no estamos de acuerdo con este orden social y con esta forma de Estado, es reprimiéndonos y metiéndonos en la cárcel. Gente que le está pidiendo penas de cárcel, altísimas, hay gente que le están haciendo montajes, ¿no? Tenemos ahí a compañeros de CGT, como es Laura, que han tenido que pasar por la cárcel sin motivo, por hacer una performance, ¿no? Tenemos a Alfón, que le han hecho ahí un montaje que al final le están pidiendo también cárcel, ¿no? Que no haya movimiento obrero, que no haya aporte de esta social y que traemos con vivir por 400 euros al mes. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! La ley de seguridad ciudadana no genera más seguridad ciudadana. Genera más seguridad a aquellos que tienen miedo a que haya alguien que les diga que tienen mucha cara y que están atacando los derechos laborales y sociales de la mayor parte de la sociedad. No nos va a hacer sentir más seguro, no nos va a hacer sentir mejor. No está hecha pensada en la mayoría de la sociedad, sino en una minoría que se quiere quedar con los derechos de los ciudadanos y que quiere generar plusvalías e intereses a costa de la gente. Para eso está pensada, porque desgraciadamente los recortes no han acabado. ¿Y cómo crees que nos venden de otros países, digamos, o bien de América Latina o otros países donde las democracias son consolidadas? ¿Cómo crees que ven este proceso que está surgiendo en España de un procedimiento, digamos, opresivo, continuo? Pues supongo que les está sorprendiendo, ¿no? Porque se les había vendido que éramos una democracia europea, que estamos integrados en Europa, que estamos dentro de los países más desarrollados, que entonces les debes estar impresionando bastante. Y por otro lado, la verdad es que no tengo contactos con organizaciones latinoamericanas que me hayan podido transmitir. Yo si estuviera en su lugar estaría también sorprendida diciendo no entiendo por qué en España la gente se está conformando a que les estén haciendo lo que les están haciendo. Pero trabajo freelance con Inglaterra y con América Latina. ¿Qué te parece la situación que estamos viviendo en este país con la pretendida aplicación de la ley Mordaza en conjunto con la modificación del Código Penal? ¿A qué te suena esto? Primero es dramático y me recuerda a los años 60, 70 en América Latina cuando las dictaduras hacían y deshacían lo que quería. Es como un retroceso en la historia y un atentado a la inteligencia. ¿Y cómo crees que es posible que esto se esté dando en un país como España perteneciente a la Unión Europea en la actualidad? ¿A qué puede deberse? Bueno, la responsabilidad también la tienen los españoles, en gran medida, por votar por partidos que facilitan todas estas cosas. Si realmente hubiesen madurado en un tiempo determinado, si hubiesen visto que la transición es solamente un juego que se hizo para suceder con el poder dos partidos, permanentemente la historia había sido diferente. Pero realmente nos falta educación política aquí. ¿Y cómo crees que se ve esta situación desde los países de América Latina, de los países hermanos? Primero, hay incredulidad. No se puede creer que en un país de supuestamente primer mundo exista un cuarto mundo de pobreza, una corrupción como la que hay, desfachatez en la administración pública y en el manejo del gobierno. Muchísimas gracias. Creo que ha quedado muy clara tu opinión. La manifestación convocada para el día de hoy, 25 de enero, se está discurriendo con total normalidad, con toda probabilidad en la Plaza de las Cortes o lo más cercano a ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicó la lucha de la nazionera! Bueno, ahora paso a la manifestación de las marchas de la identidad porque me ha pedido a las compañeras. Sufrimos un medio de detenimiento represivo en el que hablan para quienes se manifiestan y sienten a palos, con cargas, identificaciones, multas, detenciones e incluso con peticiones para que no les toquemos, pero les quedan tres meses contados. Muchísimas gracias por tus declaraciones y mucho ánimo en vuestra lucha. Claro, a vosotros muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Venga! Gracias. Finalizada ya la manifestación donde la ciudadanía ha lanzado un mensaje claro a las instituciones, nosotros desde Rojo y Negro hemos querido participar con nuestra información para que todos forméis una idea clara y concisa de lo que significa la aplicación de esta ley Mordaza. Para Rojo y Negro Televisión, Emilio Pradillo.